dime habla claro es que te moleste tanto para vos es demasiado fácil hablar así a distancia para vos es demasiado fácil hablar a distancia y como es difícil a ver bueno déjame terminar lo que no entiendo es que te alcance a molestar tanto para decir y te partiría la cara no 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 te estoy diciendo que acá y repite el clip para que para que deja de ser tan agüeado y cambiar todo siempre para que no caiga en tu huevo yo dije aquí yo le dije aquí si yo le dije aquí de donde vengo yo puede suceder si me entiendes si vos se metes con alguien y es algo personal fácilmente allá donde vos sos te pones a llorar reportas tweets reportas youtube le decís a un abogado de mandar y así es como usted comportaba si me entiendes porque podrás que no ser vos no sos gay buenos pero sos una loca si me entiendes o sea hay una gran diferencia de ser gay y ser una loca o sea vos sos una puta loca eso es lo que no es vos porque lo soy cuéntame no 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 el parcero sabe que si no quita el banquea refundado por toda la sociedad escucha la pregunta y responde yo hacer pregunta tú responder va 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 tú pegar mi sí o no solo sí o no o sea fácilmente mi interior dice que lo disfrutaría bastante si me entiendes o sea sí sí pero estás enfermo pero porque enfermo estás enfermo o sea de verdad te lo digo eh si tú de verdad le pegarías a alguien porque se ríe de ti y hace chistes de que estás dándote la manita con tu amigo no 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 por eso eso es lo de menos aquí jodemos todo el día con eso vos llegaste vos se metiste mucho más personal conmigo vos me acusaste primero de que meto un poco de sustancia segundo de que solamente me dedico a hacer chimbada tercero que tengo una y no sé si no decir que soy gay que soy gay que soy gay que soy gay y no es así pa si me entiendes eran bromas eran bromas ahí si te decís que son bromas no deja de ser loca pa yo no tengo un daño colateral por la homofobia de tu amigo que tú también tienes por cierto yo no tengo homofobia era un daño colateral de la homofobia de tu amigo porque tú estabas envuelto en el tema aquí si usted supiera realmente cómo es la vuelta y que somos amigos de tantas personas y íntimas y bien y es más sabes que lo más chimba aunque todo el mundo crea que somos homofóbicos tenemos muchos amigos gay y sabes por qué y sabes por qué tenemos amigos gay y aparte de eso son reparceros porque siempre siempre tienen muchas amigas siempre siempre son un buen elemento siempre o sea te gusta tener amigos gays porque te presentan a mujeres por qué no vale no son mis parceros me ha encantado sí a vos porque te gusta la poronga es diferente si me entiendes pero ahí lo tienes otra vez ahí lo tienes otra vez este tuit te lo quería preguntar porque tú me pusiste este tuit vale gracias por de nuevo demostrar o sea eres como un gorila literal o sea eres incapaz de controlar los impulsos primarios y es automáticamente yo te pegaría no 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 yo le dije a usted claro yo le dije a usted claro de donde vengo yo falta el respeto es algo personal si me entiendes acá te pegarían pa o sea le estoy diciendo si usted a usted exacto a vos en España no vos no lo harías es mentira vos eres una persona que en tu vida ha sido un gimnasio que has hecho una flexión que te has construido que has hecho que sos disciplinado vos no sos nada de eso pa vos no me transmitís nada de seguridad vos lo único que me transmitís es que sos un nerd detrás de un computador buscando gente de quien hablar y decir cosas y decir lo que hace no pa aquí somos hombres aquí aquí no aquí no somos homóficos no somos nada pero no no apoyamos la fragilidad yo no apoyo que una persona sea frágil yo digo que una persona tiene que ser fuerte si me entendés tiene que tener un mindset diferente tú escuchar yo no tener disciplina yo no tener disciplina no soy capaz no soy capaz no no espera que no te vayas no te vayas que te quiero preguntar lo del tuit madre mía este gorilada de verdad no le da no le da es imposible es como un monólogo constante y no se puede no se le puede hacer ninguna pregunta ese es increíble y además me dice tienes muchas incoherencias dime una no me ha dicho ninguna ¿ya? es que haya llegado la comida pa haya llegado la comida primero hay que si me entiendes como es un burrito vale tú escuchar yo no tener pille firma por lo menos hable con respeto pa si me entiendes si ve porque después dice que nadie te quiere partir la cara pero es que no es eso pa pero es que usted me falta el respeto se burla de mí atrás de una pantalla ¿si me entiendes? eso es lo que me da risa de vos si le hiciera cara a cara ya no te falta llegar al respeto o sea si me va a hablar hábleme con respeto ¿si me entiendes? como un hombre o sea deje de lucir como un tonto de buena o sea hay personas viéndolo y todo el mundo debe estar pensando este man de alas es un tonto ¿si me entiendes? definitivamente piensa en eso de mí no de ti que dices que me agredirías por haberme reído de ti definitivamente no pues es que seguro que la piden está bien está bien está bien porque sabe que así la persona que siempre habla se calla así la persona cambia vale escucha según tú yo no tengo disciplina para hacer videos de mierda sí pero o sea para ti la disciplina es solo ir al gimnasio no trabajar construirse no sé entonces lo que yo hago no es trabajar no sí 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 lo sé yo no te conozco pa pero solamente sé que hablaste de muchas personas si no las conoces y ya entonces ¿te retractas de lo que dijiste antes? en absoluto no entonces no tengo disciplina pues depende depende del contexto en el que usted ponga su disciplina ¿si me entiendes? podrás tener disciplina pero no tener respeto y es diferente bueno a ver yo creo que soy una persona bastante respetuosa ¿sabes con quién no suelo ser respetuoso? con homofóbicos de mierda que se dedican a decir que me atreven a gays a balazos la verdad ahí no me entran muchas ganas de ser muy respetuoso sí sí siempre mencionas el mismo comentario o sea es que literalmente estamos por eso yo no tendría nada en contra de ti ni de tu amigo si no fueras unos putos homofóbicos nada es que el comentario realmente siempre obviamente está fuera de contexto no era así de literal vos nunca lo vas a entender porque no entendés cómo hablamos acá sí fue fuerte güey explicó güey es la persona más real que yo conozco güey es la persona más real que yo conozco y él siempre ha sido muy transparente y vos llegabas hablabas que de compañas que de contratos que perdió esto que hizo esto cuando no conoces nada así me entiendes güey es papi con la comunidad siempre le dices absolutamente todo o sea vos no sabes qué es eso firma o sea vos no tienes una persona a la que le puedas contar algo porque vos no tienes ese tipo de persona así me entiendes o sea vos estás rodeado de gente que vos no le importás en ese sentido entonces la idea es que vos entendás que aquí aquí básicamente él proyecta las cosas él ese video que lo hizo del que hoy tanto hablás él lo hizo realmente de corazón no gana nada ¿sí me entiende? y fácilmente sí o qué sí o qué ¿qué video? el que estás planteando ¿empieza el directo donde dice que pegaría balazos a una persona por ser gay? no ese ¿y a cuál trafico? estamos hablando de la disculpa exacto o sea está fuera de contexto ya la disculpa la raté con él ya expliqué tú viste el directo ¿no? ya le expliqué porque la disculpa no me pareció honesta bla 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 además que es absurdo debatirlo contigo porque es muy 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 complicado hablar contigo solo quiero hablar contigo del tuit que me pusiste a ver ¿qué significa cucho por cierto? cucho pues no sé que te veo como o sea para ver te veo como cucho si seas viejo viejo ¿tú qué edad tienes? 25 o sea tengo cuatro años más que tú y me ves viejo sí físicamente todo 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 si me entiendes yo te ponía unos 40 43 como ya pasaste entonces dijiste vale dijiste es gracioso ver como este cucho evidencia su mínima evolución como hombre sí te veo débil y poco construido ¿me puedes explicar esa parte? porque vos estás hablando de que estabas hablando de que solamente me dedico al fitness y estás juzgando eso y estás hablando de bodybuilding y estás hablando de chuzo y eso en ningún momento estabas hablando de mi perfil que solamente subía contenidos pero no hablo del fitness a mí me parece muy guay la gente que se dedica al fitness el que no me parece guay eres tú no el fitness no exacto eso es lo que voy entonces básicamente lo digo porque una persona que no entiende de un deporte si o qué vos no sos un deportista no no es que él está hablando de que a qué se refiere construir si toda la vuelta es que él no entiende que conlleva un deporte o sea no sabe cómo voy un deportista cómo entren como todo entendí bien este comentario es que yo no me dedico al fitness no que vos no sabes relacionado a nada del deporte porque estabas hablando de mí si me entendés entendí 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 entendí